novena de pentecostés en honor al espíritu santo por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén acto de consagración al espíritu santo para todos los días recibid o espíritu santo la consagración absoluta de todo mi ser que os hago en este día para que os dignéis ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida en cada una de mis acciones mi director mi luz mi guía mi fuerza y todo el amor de mi corazón me abandono sin reservas a vuestras divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a vuestras santas inspiraciones o santo espíritu dignados formarme con maría y en maría según el modelo de vuestro amado jesús gloria al padre creador gloria al hijo redentor gloria al espíritu santo santificador amén oración por los siete dones del espíritu santo o señor jesucristo que antes de ascender al cielo prometiste enviar al espíritu santo para completar tu obra en las almas de tus apóstoles y discípulos dígnate concederme el mismo espíritu santo para que él perfeccione en mi alma la obra de tu gracia y de tu amor concédeme el espíritu de sabiduría para que pueda despreciar las cosas perecederas de este mundo y aspirar sólo a las cosas que son eternas el espíritu de entendimiento para iluminar mi mente con la luz de tu divina verdad el espíritu de consejo para que pueda siempre elegir el camino más seguro para agradar a dios y ganar el cielo el espíritu de fortaleza para que pueda llevar mi cruz contigo y sobrellevar con coraje todos los obstáculos que se opongan a mi salvación el espíritu de conocimiento para que pueda conocer a dios y conocerme a mí mismo y crecer en la perfección de la ciencia de los santos el espíritu de piedad para que pueda encontrar el servicio a dios dulce y amable y el espíritu de temor a dios para que pueda ser lleno de reverencia amorosa hacia dios y que tema en cualquier modo disgustarlo márcame amado señor con la señal de tus verdaderos discípulos y anímame en todas las cosas con tu espíritu amén segundo día ven padre de los pobres ven tesoros que sostienes ven luz de todo lo que viene el don del temor el don del temor de dios nos llena con un soberano respeto por dios y nos hace a que nada temamos más que a ofenderlo por el pecado es un temor que se eleva no desde el pensamiento del infierno sino desde el sentimiento de reverencia y filial sumisión a nuestro padre celestial es el temor principio de sabiduría que nos aparta de los placeres mundanos que podrían de algún modo separarnos de dios los que temen al señor tienen corazón dispuesto y en su presencia se humillan eclesiásticos 2 17 oración ven o bendito espíritu de santo temor penetra en lo más íntimo de mi corazón que te tenga mi señor y dios ante mi rostro para siempre ayúdame a huir de todas las cosas que te puedan ofender y hazme merecedor ante los ojos puros de tu divina majestad en el cielo donde tú vives y reinas en unidad de la siempre bendita trinidad dios en el mundo que no tiene fin amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre creador gloria al hijo redentor gloria al espíritu santo santificador amén gloria al padre creador gloria al hijo redentor y gloria al espíritu santo santificador amén gloria al padre creador gloria al hijo redentor gloria al espíritu santo santificador amén gloria al padre creador gloria al hijo redentor gloria al espíritu santo santificador amén gloria al padre creador gloria al hijo redentor gloria al espíritu santo santificador Amén En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén